Antes de empezar con el video quiero recomendarte Pogo Accounts Es una pagina de Pokemon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas Algunas desde 11$ nivel 32 Pero si usas el codigo de descuento soysticken15 Tienes un 15% de descuento en cualquier compra Tienes soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta Y te pasarán la cuenta al instante Así que te dejo la pagina en la descripción de este video Checala, te aseguro que no te arrepentirás Mi crack si quieres que siga traiendo este tipo de video donde te informe los videos exclusivos Cuando salgan no te olvides de dejarle un like en este video Hey que tal mis bros espero que estén muy bien el día de hoy Porque estamos con un nuevo video para el canal Bien cracks estamos con un nuevo videito para el canal Porque vengo a traerles este videito No suelo traer mucho este tipo de videos la verdad ustedes han visto el canal Y no es que suelo traer mucho este tipo de videos Pero es que esta es una ocasión importante por así decirlo No se sabe si esto va a seguir pasando Así que obviamente tengo que traerles un video para informarles Pues bien Ustedes saben que siempre hay nidos Pokémon Y para los que no lo sepan hay nidos de Pokémon Sino que a veces por los eventos de Pokémon GO Simplemente los nidos pues se mezclan, se rotan Y dejan de funcionar Pero eso ya es otra cosa Entonces hay nidos de Pokémon Que por ejemplo vas a un nido de Charmander Donde aparece mucho Charmander Vas a un nido de Squirrel Donde aparecen muchos Squirrels Etcétera, etcétera Pero hay Pokémon que no anidan Si hay nidos de Pokémon No quiere decir que vaya a haber nidos de cualquier Pokémon Esto no es así Simplemente va a haber nidos de algunos Pokémon De los Pokémon que anidan Por ejemplo hay personas que siempre preguntan Un nido de Larvitar Larvitar no es un Pokémon que anida Un nido de Gible Gible no es un Pokémon que anida Porque esos Pokémon son extraños Son difíciles de encontrar Por lo que Niantic no los pone anidar Simplemente pone un cierto número de Pokémon anidar Y el resto simplemente no anidan Es donde se encuentran así eléctricamente por el mapa Pero no son Creo que me están enfocando la cámara No sé Enfócame Pero no son Pokémon que aniden normalmente Entonces Ahora que pasa Que sucede Que acontece Que ha aparecido un Pokémon El cual es Ferrosep Que no es un Pokémon que comúnmente anida Sino que es un Pokémon difícil de encontrar Y se ha encontrado un nido de este Pokémon Por lo que obviamente Lo tenía que traértelo a ti mi crack Y si quieres que sigas trayendo estos videos Así cuando de nidos Donde hayan Pokémon bastante extraños Que no se encuentren comúnmente Pues entonces me lo dejas en los comentarios Y me dejas un like en este video Para yo saber que este tipo de videos te gusten Como puedes ver acá al lado Va a estar apareciendo el videito De ese Ferrosep Y incluso cuando estaba haciendo el video E incluso cuando estaba haciendo el video Cuando estaba grabando este video Me encontré con un Ferrosep Shiny Ahí como pueden ver Estaba buscándolo Y de momento a otro aparece un Shiny Sin yo ni siquiera saber que iba a aparecer O sea estaba escribiendo el video normal Para mostrarles que había bastantes Ferrosep Obviamente las oportunidades van a estar en la descripción Mi crack de este nido Pero solamente mostrándoles Pues me aparece un Shiny Así que obviamente si tú quieres Buscar el Shiny de Ferrosep Pues ese nido va a ser el ideal Además que recuerden Que para los que jueguen La Liga 1500 O bueno en el PvP en general La Go Battle League Ferrosep es demasiado bueno Ferrosep es demasiado bueno Para la Liga Super La Liga 1500 es muy bueno Ya que es un Pokémon que tiene unos ataques muy buenos Si aparte resiste bastante Así que si necesitas uno Pues ahí va a estar el nido Para que lo encuentres Y te encuentres uno Perfecto para el PvP Mi crack obviamente que sí Así que ya sabes Que si quieres Estar viendo más videos Como este videito Donde te informe un nido Así que sea muy importante Y muy exclusivo Pues no te olvides De dejar un like en este video Para ayudarte a más videos como este Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao